La propina a la americana llega a España. Ya no hay que viajar a países como Estados Unidos para que la cuenta de un restaurante recoja un porcentaje de propina que se sugiere al cliente porque en España hay restaurantes que piden entre un 5 y un 10% del coste de la comida. La práctica inusual hasta ahora en la restauración española se ha detectado al menos en locales de Madrid y de Barcelona en los últimos meses y mientras el gremio hostelero recuerda que no es obligatorio dejarla, los consumidores creen que esta propina sustituye de alguna manera a los salarios decentes. Los tickets reflejan el importe total sin propina, el importe con el porcentaje sugerido e incluso la opción de una propina libre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.